¡Suscríbete al canal! Que es nuestra psicóloga que está con nosotros siempre con un mensaje buenísimo todas las semanas. Ahí dé cuéntanos de qué vamos a conversar y aprender en el día de hoy. Hola gente linda, pues contenta de estar con ustedes otra vez. Hoy hablaremos sobre mi espejo, mi enemigo. Vamos a enfocarnos en la baja autoestima, en el autosabotaje que mucha gente se hace al mirarse al espejo, al desacreditarse a sí misma y las razones que promueven este formato tan denigrante y tan negativo para el amor propio. ¿Qué tan común es este autosabotaje que los seres humanos nos vivimos cometiendo todo el tiempo? Es muy común, es muy común. Y lo peor del caso es que esto se disfraza de manera formidable. Tú ves personas que muestran una vida glamurosa, interesante, resueña, y muchas veces no es la realidad. Porque estamos tan interesados en llenar los ojos de afuera, en que el mundo exterior nos apruebe, nos reciba, nos felicite. Y nos esmeramos mucho en eso, en darle a los demás una satisfacción por vernos contentos, productivos, útiles, exitosos. Pero no le damos en la misma proporción ese interés a nuestro ser, a nuestro interior. No nos analizamos, no nos evaluamos, no nos mimamos, ni damos el amor que deberíamos darnos, ni la aprobación que deberíamos darnos. Esto es más común de lo que se piensa y puede estar en cualquier persona. No tiene que ver directamente con éxito económico, académico, social, no importa. Hay gente exitosa, entre comillas, en esos aspectos y tampoco es feliz, porque es un asunto muy personal. Las redes sociales cada día son más a y de cada día debemos mostrarnos de una forma. La gente siempre está luchando por mostrar su mejor cara hacia el mundo, que no necesariamente es la que corresponde con la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la gente va avanzando con el mundo y con las tendencias. Entonces, esa es la que hay, así es que estamos viviendo, así nos enteramos hoy día de noticias, así compramos productos, así conocemos lugares, conocemos recetas de comidas y un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo correcto, Aide? Y agregarle a la pregunta de Lisbeth el versus que hay entre las respuestas que ustedes, los psicólogos, le daban ante la gente de las redes sociales y con las redes sociales. ¿Qué diferencia existe? Las redes sociales son una realidad interesantísima que ya no podemos hacer nada para quitarlas ni para obviarlas. Eso está aquí en nuestras vidas. Son muy interesantes, son importantes, muy importantes en el mundo moderno por muchos factores que no vienen al tema. Pero yo lo que recomiendo es básicamente ser coherente. No publiques cosas que tú no eres, que tú no vives, que tú no sientes. Tienes que ser coherente con que tu vida que publicas ahí realmente sea eso. Y si no te gusta lo que es tu vida y no puedes publicar, pues entonces estimúlate, motívate a que sí puedas mostrar la mejor cara tuya, pero de una manera auténtica, que realmente tú vivas eso. Trabaja tu vida, trabaja tus valores, trabaja tus conflictos y procura entonces mostrarte como realmente debes ser. Yo entiendo que con las redes hay nuevas patologías y como tal, hay muchas investigaciones científicas actualmente que están justamente explorando qué pasa en la mente humana con estos fenómenos virtuales, con la vida que estamos mostrando que ya es un hecho, que mostramos nuestro dinero de vivir, estamos en el salón, nos comemos una comida, vamos de vacaciones y esto ya se siente como bien divertido y bien interesante y es aceptado socialmente. Pero, ¿qué pasa? Está comprometido ahí el aspecto autoestima tan importante, el aspecto aprobación personal, la comparación que es casi inevitable. Cuando tú ves a una persona, a un contacto tuyo, en un estilo de vida que tú quisieras tener y no puedes, puedes fácilmente, pues, puedes ser vulnerable a tener envidia, celos, a deprimirte, a ponerte ansioso, porque tú no puedes. En vez de alimentar la parte bonita nuestra, la admiración, el luchar, el querer conseguir eso mismo que tiene, pero en un tono positivo y optimista, no denigrándome y sintiéndome que yo valgo tan poquito, que mira, no puedo vivir así, porque cada persona es única y tiene sus propias variables que no merece yo, que no merezco yo evaluarme a la luz de otra vida, porque cada persona es única y es original. Aide, dice mucho por ahí que mientras más la persona se exhibe, mientras más la persona sube fotografías constantemente de absolutamente todo, muestra carteras, muestra zapatos, muestra aquello, muestra lo otro, que sí te hice aquello, 25 selfies y todas esas cosas, es que mientras más se exhibe, más solo y menos tiene, como de alma, de adentro. Bueno, aquí hay muchas posibles explicaciones, pero yo creo que una persona, según el estilo de vida que lleva, según la profesión que ejerce, porque hay que ser coherente, como dije anteriormente, pues tienes que evaluar. Por ejemplo, tú no le puedes criticar eso a una persona famosa, o que tiene publicidades con productos, con marcas, con tiendas, porque esto es normal, tiene su publicidad, tiene su intercambio y eso es entendible. Ahora, si tú entiendes que eres una persona con un estilo de vida más reservado, más pacífico, más resguardado, y estás constantemente exhibiendo aspectos materiales como que no cuadran con lo que tú haces, entonces habría que evaluar. Yo creo que hay que soltar a mucha gente. Tú no puedes estar en las redes siempre como llevando la vida ajena y cuestionándote, ¿será real esa cartera? ¿Será de ella? ¿Cómo la compró? ¿Cómo la consiguió? Yo creo que hay que estar más enfocado en cosas realmente importantes y no en trivialidades y tonterías de llevar la vida de otras personas. Y esto también de las redes hay que manejarlo en el nivel autoestima, en el aspecto de autoestima, porque somos muy vulnerables también a criticar, a chismear y a enfocarnos tanto en los demás, en el tono negativo, a juzgar las vidas ajenas y sin saber las condiciones de cada persona y la realidad de cada vida, por qué está mostrando lo que está mostrando. Pero yo creo que sí, que cuando exhibimos demasiado, cuando estamos siempre enfocados en que nos vean dónde estamos, qué comemos, qué vestimos, entonces hay que evaluar si tú realmente estás siendo humilde, si estás realmente queriendo mostrar o tapar verdades de tu vida emocional que no son agradables y ser coherente con lo que estás mostrando. Eso es sumamente importante. ¿Quiénes son los que más...? O sea, que a mí me encantan los índices. Yo soy enfermo con los indicadores. Los hombres, las mujeres, los adolescentes, ¿cuál es la tribu que más se autocritica, se autodestruye en la actualidad? La mujer, indudablemente la mujer. La mujer es muy autosaboteadora de su cuerpo, de cómo se ve, de cómo se autovalúa muy mal, se evalúa a la luz de otras mujeres, obviamente. Y no es que esté directamente mal, porque obviamente nos vemos, vemos a los demás, admiramos y quisiéramos tener ahí ese pelo. Por ejemplo, yo veo a Lisbeth con ese pelo tan bello, tan largo, así. Y se ve linda, pero la admiro, no la envidio. Entonces tú tienes que ser sensato. Admirar a envidiar son dos cosas totalmente diferentes. La mujer es muy proclive por todo el arsenal de productos, de accesorios que hay en el medio para nosotras. Y somos muy vulnerables a compararnos, etiquetarnos mal, a vernos a la luz de otras personas y de justamente seguir muchas mujeres para ver el estilo de vida que llevan y compararnos con esas personas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la salud mental se resiente mucho y también nos estamos yendo de forma desproporcionada al otro extremo, a evaluar siempre lo físico, a evaluar lo material, a evaluar lo social de las personas. Cuando lo que debemos siempre cultivar con mucho esmero y atención es lo interior, nuestros valores, principios, los criterios personales, lo que nos identifica como seres humanos de calidad. Eso es lo que realmente deberíamos importantizar. Bueno, gracias mi querida Aidee por este temazo que nos tratas en el día de hoy. Te contamos que Lisbeth y yo próximamente estaremos por Santiago de los Caballeros. Ay, sí, fíjate. Fíjate que vamos a dar una vuelta bien interesante por Santiago. Hoy nos invitaron a hacer una ruta gastronómica que nos dijeron que hay unos restaurantes espectaculares en Santiago, súper ricos y queremos ir a probar. Así que te vamos a invitar para que nos acompañes. Tú vas a ser parte de ese coro. Y así nos haces un poquito de análisis psicológico y cantar sumamente necesitados de Lisbeth y yo. Sí, nosotros somos unas tesis andantes de hecho. Sí, definitivamente. Los espero, los espero. Gracias. Muchísimas gracias, Aidee. Definitivamente una manera muy linda de despedir este segmento. Cultivar los valores y trabajar en nosotros mismos y en nuestro interior. Muchísimas gracias, Aidee. Hasta la próxima. Gracias.